Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a una carrera larga, pero con RocketVoltik Somos 30 personas, ostras, verdad, verdad, el turbo, turbo, que se me olvida Ay, nivel de batería, claro, es que toda la batería la he metido en el turbo, para que tenga esto potencia, sabéis Se me ha olvidado meterle, le he quitado la batería incluso al mando de la Play, ¿sabéis? Vaya chiste más malo, de verdad, espero que nadie se haya reído con esto, porque ha sido el peor chiste de mi vida Por lo dicho, amigos, carrera larga con el roquecito, hay que tener mucho cuidado aquí, hay que tener mucho cuidado aquí Ostras, vale, activar siempre que podamos el turbo Vale, 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 bien jugado, la clave está en que no se nos escape la gente, chicos, importante ese dato Vale, bien, 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 bien jugado, bien jugado Está guapo, eh, carreras así, vale, vamos a volar No sale rentable realmente, bueno, sí, sí Vale, no sé qué acaba de pasar, eh, no sale rentable volar con este coche, eh, porque, mmm, si vas por el suelo vas recargando el turbo y vas volando más rápido, ¿sabéis? Pero bueno En fin, amigos, pues hay que recorrerse casi todo el mapa, además tiene muy buena pinta esta carrera porque no es la típica El palo, el palo Vale, está bien, está bien, está bien No es la típica en plan, habéis dicho que es en plan por la carretera y ya está, no, no, tiene salto, tiene cosas, está guay, tío Vale, segunda posición, como digo, somos 30 personas, bueno, pone que somos 25, pero antes éramos 30 Lo que pasa es que la gente se cae, vale, primera posición Tengo el coche ya reventado Vale, vamos Me gustaría que hubiera un botón que es activar automáticamente el turbo cada vez que está recargado Porque es que me da la sensación de que siempre se me olvida activarlo justo a tiempo cuando lo tengo, ¿sabes? Noto que pierdo tiempo A ver, también noto a veces que soy tonto y en verdad no lo soy porque soy súper inteligente y súper licho, ¿sabes? Pero bueno Vamos Eh... vale, entiendo No tendría que haber hecho esto Vale, ostras, la verdad es que el salto ha sido espectacular, pero es que eso no merece la pena, ¿eh? Es que merece más la pena caer al suelo, creo yo Porque creo que por el suelo vas más rápido, ¿sabes? Además no está activado lo de alcanzar Vale, va, ¿eh, chicos? Por favor Vamos Vale Es lo que os digo, mira, yo creo que aquí merece la pena hacer esto Caer, recargar el turbo, ¿sabes? Y creo que va más rápido, no estoy seguro, pero yo diría que sí, tío En verdad tú sabes, ¿no? Porque cuando vas volando como que la velocidad parece mayor, ¿no? No sé, chicos, en fin, yo me voy a intentar concentrar en ganar esta carrera Por cierto, creo que nunca había tirado un rocket bolti dentro de un túnel Y se ve espectacular la llama, ¿eh? Impresionante, tío Vale, cuidado, tenemos detrás al segundo Nah, ya la hemos liado, primo Ya, ya Cago en mi padre, hermanito Nah, 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 esto... vale Creo que... nah, es que creo que lo mejor es... La estamos liando, chicos La estamos liando porque lo mejor es reaparecer Eh, la hemos liado, la hemos liado Veintiunavo, veintiunavo, tío Me acaba de dar un Harry el corazón, amigos Me cago en todo la cagada, tío Vaya cagada, chicos Vaya cagada, de verdad Por tal de volar, porque me pienso que volando voy más rápido Soy medio bobo, ¿eh? Vale, mira, la clave está En no pegársela Importantísimo Intentar remontar esto como podamos La verdad Vale, tenemos el rebufito Vamos Adelantame, bro Ay, que mal vamos, chicos Ay, que mal vamos Vale, vamos a tirar aquí un turbazo Vale, andamos, vamos a tirar turbo aquí Este se la va a pegar por haber tirado el turbo Pues no se la pega, espectacular Vale, metemos aquí El primero a veintisiete segundos, ¿eh? Hay que pillar... Nah, ostras, vale, vale Hay que pillar rebufos, ¿eh, chicos? Hay que pillar rebufos Si no... Palo yo, ¿eh? Vale Venga ya, tío Ja, tío Eh, chicos, de verdad Se me caen los huevos, sinceramente O sea, qué mala suerte, hermano O sea, qué mala suerte, primo Pero malísima suerte La que estamos teniendo, la verdad Nah, este hombre no utiliza el turbo, tío Vamos Utilízalo, utilízalo Eso, ¿eh? A ver, es que no los pillamos ya Que claro, al no estar activado lo de alcanzar Pues también el primero se escapa muchísimo, ¿eh? Vale Casi voy más rápido, ¿eh? Creo que volando se va más rápido Bueno, chicos, vamos fatal Yo de verdad que voy a intentar quedar... Vamos por la mitad de la guerra ahora mismo, ¿vale? El primero a treinta segundos Yo creo que algo se puede hacer Vale, buenísima Pero, oye, que si no se puede Pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Se ha intentado Lo importante es participar, chicos Voy más rápido así, ¿eh? Voy más rápido así, sí Es que volando te la juegas más Pero vas más rápido, tío Vamos Vale, se la pega este quinceamos Poquito a poquito, chicos Poquito a poquito suave, suavecito Eso es así Menos mal que no activa el turbo Todo esto lleno de piedra, ¿sabes? Venga, venga, venga A ver si pillo a este tío Está todo el pelotón aquí a 28 segundos El primero, poquito a poco, chicos, va Poquito a poco esto se va a remontar Ya te lo digo yo Poquito a poco esto se va a remontar Vale, vale, vale Me espera este, que buena, que buena, bro Dale tu turbo, dale tu turbo ¡Esa es! ¡Esa es, hermano! Este tío sabe jugar No Te iba adelante yo por el otro lado, bro La verdad Este tío sabe jugar, ¿eh? Este tío sabe jugar, chicos Lo activa, eso es Y ahora te adelanto yo ¡Esa es! Está bacano, está bacano, está bacano Está muy bacano, bro Vale, o sea, a ver Es que igualmente no pillamos Vale, sí, sí, lo estamos pillando Lo estamos pillando Este chaval sabe jugar Pero bueno Parece ser que salió mal algo Chicos, es muy complicado, tío Es muy complicado, la verdad No se puede, hermanito No se puede No No se pilla No podemos pillar a la gente La hemos liado en el salto De antes, la hemos liado La hemos truncado, chicos Y Y ya está, ya está Ojo que mira qué buena, mira qué buena Fua, espectacular ¿Cómo los hemos pillado, eh? ¿Cómo hemos pillado a esta gente? Que se nos ha escapado antes Porque me la pegué Vale, vale Bacano, bacano ¡Ostras! Vale, bro No, no me gusta Treceavos Treceavos, amigos Veo esto bastante turbio Es complicado la carrera con huevo, eh Tiro con huevaco, bro Treinta y seis puntos de cincuenta Ah, hay que volar aquí Hay que volar aquí, Dani Hay que volar, hijo mío Hay que volar Vale El primero a treinta y un segundo Vamos hasta el tiempo más o menos A la misma distancia Esto ya es imposible Esto ya es imposible Con lo que queda Treinta y ocho puntos de cincuenta Esto ya es en el chat Se va a intentar, obviamente, amigos Pero Esto ya es pocito, eh Esto ya es pocito Eh, no En plan, me ha gustado la carrera La idea Pero creo que debería haber Un poco No sé No sé, en verdad En verdad En verdad la carrera está bien ¿Para qué nos vamos a mentir? Lo que pasa es que soy tonto, ¿sabes? Y me he caído cuando no tenía que caerme, tío Y ya está Pero bueno, de eso Esos son cosas que pasan en las carreras también, ¿sabes? Tampoco podemos hacer aquí nada, tío Cuarenta y un punto de cincuenta, amigos Se va a terminar la carrera ya de ya Se ha intentado hacer lo mejor posible ¡Vamos! El primero aún no termina ¡Vamos! Me cantería, pilla aquí a un pelotón, tío Es que tenemos aquí delante un pelotonazo, tío Treceavo encima, tío El número de la mala suerte ¡Qué mal! ¡Buenísima, buenísima! Bueno, tú sabes ¡Buenísima, buenísima! ¡Vamos! No termina el primero ¡Hostia! ¿Imaginas que al final hay algo súper difícil? No lo va a ver Pero sería guay, tío Sería guay que lo hubiera, sinceramente Cuidado con el cartel, bro Cuidado con el cartel Bien Sigue sin terminar el primero Vamos Adelantamos a este doceavos Bien Metemos otro aquí Vale, se la pega este Onceavos Vale Ojo que está aquí todo el pelotonazo, eh Vale, acaba de terminar el primero Ay, a ver si pilla alguno más A ver si pilla alguno más, chicos A ver si pilla alguno más de estos que están aquí Es bacano, eh Es bacano Aquí pillo yo alguno, eh Ya te digo Nada, nada, pillo Sí los pillo, sí los pillo, sí los pillo Ya te digo que sí, ya te digo yo a ti que sí Nada, nada, pillo Nada, las pillo Qué mala suerte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vamos Novena posición, tío Ostras, qué buena, eh Teníamos el timing perfecto Pillando ahí los turbos Saltando Buenísima, tío Pero bueno, no hemos ganado Novena posición Hemos adelanto Oye, íbamos treceavos Hace un momento A ver que tampoco está tan bien Novena posición Pero bueno En fin, chicos No se ha podido hacer más La carrera era complicada Era complicada Era la típica carrera Que como te quedas atrás F Porque el Rocket Bolt También tiene una cosa Que es que si te la pegas Lo que pasa es que yo encima fui tonto Porque yo me la pegué Intenté Cuando vi que iba mal Tendría que haber reaparecido automáticamente Porque reaparezco detrás Utilizo el turbo Y ya voy otra vez a la velocidad grande ¿Sabes? Lo que pasa es que la lié Me tiré Caí en la montaña Me intenté dar las vueltas Y dije bueno, no Mejor reaparezco Perdí media hora ahí ¿Sabes? En fin, chicos Y el problema es eso De la velocidad que iba En fin Bueno, dejemos de llorar, amigos Hemos perdido Le hemos palmado No hay más nada que añadir La Navidad no me ha acompañado En esta carrera Y ya está, chicos En fin Espero que os haya encantado, amigos Dejad muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código DANIRREP Hola En la tienda de Fortnite De Rocket League Y de todos los juegos de Epic Games Os mando un beso Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo, amigos Adiós Adiós